10, 10 de besar 10, 10 de besar 10 de besar 10 de besar ¡Tú bien! Ahí está papá ¡Ajá! ¡Qué rico! Aquí en Noche de París En Noche de París 15 años de aniversario de Noche de París Ahí tenemos a todos La gran orquesta colombiana 10, 10 de besar ¡Ajá! 10, 10 de besar ¡Llegamos con los bailantes! 10 de besar 10 de besar ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos! ¡Ajá! ¡Qué bien, carajo! ¡Buenos de la gente dice! ¡Buenos de la gente! ¡Bien! ¡Contentos! ¡Teníamos una deuda! ¡Pero no bailan! ¡La última hora que vinimos! Vamos a hacer la toma A las personas que han llegado ¡Miren ustedes! ¡Esta es la gran cantidad de personas Que venían hoy en Noche de París! ¡Fue en ese momento para la patrulla! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Algo que no sucedía o no sucede todo el tiempo! ¡Por el seguimiento de ustedes! ¡Pero también falta gente realmente! ¡Falta gente! ¡Falta gente! ¡Vamos a tanto! ¡Vamos a tanto! ¡Vamos a tanto personas! ¡Buenos de la gente! ¡Ahí está! ¡Pero también! ¡En mi comunicación como siempre! ¡Los señores que están adelante! ¡Chévere! El show se ve exactamente igual con la boca cerrada. Porque yo le he escuchado mi amor, que yo le tomo algo. Y hace tiempo que no hagas fin desde tu sufrato. Ahora vuelvo a caerse al miedo que me está sonando. Con un gran cariño y te encuentro, se nos da lo mejor. Para los que nos sigo, se vive, que ya la paga en cero. Y para el desastre, en el sol, a la tristeza, en el sol, a la tristeza. En el sol, a la tristeza, en el sol, a la tristeza, en el sol, a la tristeza, en el sol. En el sol, a la tristeza, en el sol, a la tristeza, en el sol. ¡Gracias! 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 ¡Oh,��라고요! ¡Miren cuánto, cuánto se posiciona! ¡Miren qué sonido! ¡Ya qué baila! ¡Guanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Miren esa barriga, miren esa barriga. 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 Miren esa barriga, miren esa barriga, miren esa barriga. 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Noche de París, quince años cumbre Noche de París, Noche de París quinceañera, y felicitaciones para mi amiga Dorita Beris, que también está tan guapa como una quinceañera. Noche de París, que también está tan guapa como una quinceañera, y felicitaciones para mi amiga Dorita Beris, que también está tan guapa como una quinceañera. Noche de París, que también está tan guapa como una quinceañera, y felicitaciones para mi amiga Dorita Beris, que también está tan guapa como una quinceañera. Noche de París, que también está tan guapa como una quinceañera, y felicitaciones para mi amiga Dorita Beris, que también está tan guapa como una quinceañera. Noche de París, que también está guapa como una quinceañera, y felicitaciones para mi amiga Dorita Beris. Noche de París, que también está guapa como una quinceañera, y felicitaciones para mi amiga Dorita Beris, que también está guapa como una quinceañera. Noche de París, que también está guapa como una quinceañera, y felicitaciones para mi amiga Dorita Beris. Noche de París, que también está guapa como una quinceañera, y felicitaciones para mi amiga Dorita Beris, que también está guapa como una quinceañera. Ya no baila la F Ahí vemos una chica bailando ¡Va la mandarina! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!